Aquí encontramos concentraciones con frecuencia por encima del 50%. Estamos hablando del aire, para recordar, son 400 partes por millón de dióxido de carbono y aquí hay zonas donde tenemos 500.000 partes por millón de dióxido de carbono. Trabajo con muchas precauciones en el acceso a un espacio donde los sensores se disparan con frecuencia. En las ollas los análisis son permanentes en los numerosos puntos de control existentes. Tomamos muestras del aire para hacer el análisis químico isotópico, sobre todo entender el origen del dióxido de carbono, el cual es claramente volcánico y hidrotermal. Las altas concentraciones se hacen evidentes en un entorno con multitud de animales muertos. Cada 15 días encontramos animales nuevos muertos, la mayoría son pájaros, cernícalos, hemos contado más de 40 o 45 cernícalos muertos en esta platanera. Claro, vienen por fauna que creen que está viva y al llegar, si las condiciones no son las favorables, pues mueren. Los estudios no ofrecen tendencias ni a la alta ni a la baja. Las emisiones de dióxido de carbono se siguen manteniendo desde las semanas posteriores al fin de la erupción volcánica.